El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Que esté peleando por estos acuerdos, no hay que hacer notarías, instituciones educativas. ¿Pedir seis notarías? ¿Que tiene seis amigos o las iba a vender? Que lo diga, yo les dije el año pasado que lo mejor de 24 es el triunfo de Soyo, pero la salida del pan ya definitiva.